¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! Cuidado, chavales, que está la cera de al lado. ¡Hola, mi amigo! Soy un streamer español. Soy un streamer español y mi nombre es Porunaco. ¡Hola, mi amigo! ¡Hola, mi amigo! ¿Tú ya sabes chino? ¿Ya sabes chino o no? Dite algo, di algo. Di algo. Ni ha, jamás. ¡Hola, mi amigo! 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 ¿Has salido uno del metro? Sí. Voy a por él. Lleva mochila, está yendo para base. Broder, lo estoy siguiendo, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pacho? En el agua, en el agua. Full agua, full agua. Muerto. Lleva mochila, dice mi colega. ¿Eh? Lleva mochila, no me jodas. Pues la habrá tirado. Pobre Marcene, tú. Coño, ¿tú estás seguro que has dormido hoy? Sí, sí. Coño, estoy preguntando al chat y todo, eh. Parecía que llevaba mochila. Eh, brother. Vamos para la Petro. Vamos. No hay bots arriba, eh. No. Salta. Abro, ¿vale? Ten cuidado, aquí va a haber más gente. ¡Uh! 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 ¿Qué te has tocado? AKC4. ¿Qué dices? ¿Una polla? Sí, ¿no? ¿Tienes balas de... de AK? No. Pero ahora, limpiamos los bots y looteas ahí los bots. Aquí tienes balas de AK. Te las tiro en el suelo, eh. Vale. Toma. Lo cogemos todos, eh. Tengo mochila. ¿Has sido tú esos tiros? No, 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 no. Cúbrete la escalera, tú la escalera, ¿vale? La escalera es tuya. Vale, está aquí otro, eh. Está por aquí, eh, pollo. Te quiero escuchar, bro. Te quiero estar escuchando. Sí, no, no, no. No oigo nadie, tío. Estoy... Muerto uno, eh. Está tieso, eh. Me ha parecido escuchar otro, eh. Sí, sí, sí. He escuchado otro. Ellos saben que yo estoy en H, ¿vale? Saben que el AK es la H. Que se la trabajen, bro. Uno muerto. ¿Dónde? En el globo. ¿Sabéis por qué no me muevo de aquí? Porque hay un... Toca de pop en el servidor. Y parece que está tranquilo, pero... Puede haber niqui mucha gente, ¿sabes? Eso no sé. Eso es L2, yo creo, eh. Abro. Uno diecisiete. Pollo, en cuanto se abra, vete para el globo y ve inflándolo, ¿vale? Yo cojo y nos vamos. Estoy inflándolo. Otro AK. Vale. Vámonos. Yo llevo el mando, ¿vale? Sí, sí. Fuera. Adiós. Buenísimo. No, 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 no. No, joder. A ver si gira esto un poco. Esto no va a salir ya de aquí, eh. Cógete el low y ten cuidado a ver si te va a quedar ebook. Hay que mirar otra manera de irse. Hay barcas por aquí. Creo que no vamos a poder entrar, eh. Eh, eh. Se mueve, se mueve, se mueve. Eso es lo mejor que nos ha podido pasar, eh. Venga, vamos, sube. Móvete, bro. Estate moviéndote porque vas a morir. Vale, déjame los mando. Bueno, bueno. Madre, madre, madre. Ha cogido carrerilla. Venga, nos vemos en otro server, primo. Chicos, ¿a quién no le gusta abrir cajas? Rusty Loot acaba de lanzar el mayor evento de Halloween con un bote de 50.000 dólares. Cada vez que juegues la página en octubre recibirás boletos que te introducirán en el bote automáticamente. También obtendrás calabaza con la que podrás abrir enormes premios. Han renovado por completo las batallas de caja con Loot Spin y han implementado diferentes tipos de batallas. Sin duda, tienen el mejor upgrade de Rush y además de su coin flip, solo tiene el 5% de peer to peer. Y si juegas contra el bot, nunca te pondrán malas skins. Sube de rango para desbloquear increíbles cajas diarias y llaves que se pueden utilizar para recompensas aún mayores. Y para los verdaderos grinders, hay incluso un bajón a semanal de 2.000 dólares en juego. Recuerda usar mi código Volcano y recibe 2 monedas y 3 cajas gratis pinchando en el link de la descripción. No tenía pinta de que hubiese más gente, ¿no? Tenemos otro traje de roja. Hay gente, ¿eh? Sentado. Sentado y diciendo... ¡Eh! ¡Que sostienen AK, primo! Vienen, ¿eh? Sí, por eso me voy a ir. A ver si ese tío ahora mismo es Jesucristo. No nos hemos dado cuenta, ¿eh? Bro, me va a matar, ¿eh? Va a cheating, bro. Levántame, pollo, por favor. Estoy levantando ya. Agáchate, ¿eh? Va a cheating, bro. Vete, vete, pollo. Arranca ahí. Vete, vete, brother. Voy a mi cuerpo. ¿Mi AK? ¿La mochila? ¡Háblame, bro! La mochila la tengo yo. Vale. La mochila la tengo yo. Y yo ya me he ido con el globo, ¿vale? Vale, buenísimo. Brother, el tío ese va muy cheating, ¿eh? No ha pegado 3 heads en el aire. 6 de low. ¡No mames, wey! Tengo aquí una barcara para ir a recoger. Me he llevado 3 mochas a 250 metros, bro. Yo me he llevado otra, ¿eh? Así que han sido 4. Yo estoy dentro con la tobaca, ¿vale? Tengo un buzo, Arpón. Arpón, buzo. No me lo puedo creer. ¿Qué cojones? ¿Estás muerto? No, 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 no. Me he subido a la balsa. Me vacilas. Voy para allá, bro. Voy para allá. Es chino, ¿eh? El que no va a pegar a triple, bro. Para, para, para. Estoy. Vámonos. ¿Tú crees que esa gente ya tiene el loot en el open? ¡Vamos dentro, papa! Tienen ya el open montado a metal, ¿eh? No, 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 no lo tienen. Voy a hacer puertas de garaje, ¿eh? La voy a poner aquí. Y diréis, Volca, ¿por qué la pones aquí? Porque si van por puertas o si vienen por arriba, que tiren Pepo a un sitio donde no influya. ¿Por qué? Porque si les pongo la torreta aquí, van a seguir tirando Pepo bueno para adentro porque ya tienen que abrir las puertas, ¿sabéis? Pollo, ¿has metido metal en el horno? No, he ido a farmear madera, rey. Vale, pues hay que pegarse una farmeada. Sí, sí, déjame, voy a coger otro más de madera y ya me voy full farmeo de vena, ¿vale? Vale. Adiós, adiós, adiós. ¡Hostia, pollo! ¡Hostia, pollo! Creo que hay por lo menos 6 AK disparando, ¿eh? Pollo, me voy a hacer un metrito, ¿vale? Yo voy a traer el textra para hacer baterías y cositas. A ver si me sale una batería. Sí, sí, HQ para hacernos... Claro, más torretas, más cámaras. Ahora nos levantamos el molino. ¿Sabéis qué pasa? Que tenemos un spot bueno, pero malo para reciclar. Muy malo para reciclar. Y el laun es imposible con eso ahí. Son muchísimos. Son 12 o 16. ¿Pollo? No me acuerdo, no me acuerdo. Me viene gente al metro, me viene gente al metro, ¿eh? Voy, 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 voy. Vale, saben que estoy aquí, ¿eh? Les cojo espaldas, ¿eh? Sí, sí. Baja, ¿eh? Baja, bajao. A ver, pues ya. Estoy muertísimo, bro. Se me han tirado mucho, bro Fuck Cinco tíos ¿Te estás peleando con ellos? No, están abajo, dosamente estoy aquí Me mata ¿Has matado alguno? No, no, no ¿Cuántos son? No, no, son por lo menos siete ¿Qué habla? Están sacando el tren ahora Hacia N24 No, 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 son muchos ¿Estás bien? Espera, es el KD AK, hermano ¡Jaja, LUDER! ¡Dank to the AK, f***ing moron! No problem, bro ¡LUDER! ¡LUDER! ¡Bank to the AK! Te pusean ocho, tío Y viene Y viene a reírse ¡A reírse! ¡Oh, my God! Me mata, me mata, me mata aquí fuera Me mata, me mata Me mata Me mata, me mata, me mata, se va Llegado, eh ¿Te has looteado? Sí, pero no me ha looteado Me ha looteado el HACI que llevaba Ya está ¿Te ha cogido el agua? ¡No! Falta otro, bro Eso los han tenido que matar en el metro Eso los han matado en el metro Y han venido a ver si eramos nosotros Claro Falta aquí otro ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Estos f***ing cerdos campers! He matado a dos más, ¿vale? Vienen con D.B. a campearnos en la puerta Me guantea Me mata, tío El Cecilia El del 2x1 ese, brother Este está ahora mismo a una puerta de chapa ¿Una puerta de chapa? Sí, pero la puerta La entrada la tiene por el agua Esa es la putada Me hago bala y voy para allá Hay algo, ¿vale? En la taquilla No están muy, 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 muy preparadas De hecho, no hay ni jeringas Pero, bueno Por lo menos Para poder salir por arriba Ni que sea Esa es la base de él, ¿no? Sí Hay para hacer satchel, ¿eh? ¿Tiene profundidad eso? ¿La has matado? No ¿Cuántas puertas tiene? Una, creo Voy a hacer los satchel Y los raideamos Que pulsea, ¿eh? Mira, le está lanzando Tío, a headshot Headshot y hit, ¿eh? Ha muerto, está one dead Vale Lootealo Póngale la pitus, ¿no? Sí, la lleva Estoy aquí de tieso Tieso malo A ver si me farmé malo Es que, tío Estamos de metal muy mal, ¿eh? Pues no Como no reciclamos Sí, ya tengo el piolete Vamos a ir contigo, ¿vale? Dale Como no reciclamos Pues todo es lo que farmeamos Ha pegado un bocado loco El puñetero Oh, qué bueno Qué bueno, qué bueno Pues tenemos muy poquita tela Mira todo el formio que tiene en la montaña Vete para allá Voy a coger esto de aquí Voy a baquear Sacar los esquejes Y me voy para la montaña Ahora me voy a poner Tres onitos eléctricos más Tiene que haber algo de metal Voy a coger esto Yes, yes, yes ¡Eh! Guau, todo el formio que tienen allí Me mata con AK Has bajado abajo el guardo, tú ¿Te lo haces? Ni de coña, ¿no? ¿Dónde está? Nada, se ha gualeado Está con L también Le he pegado a un hit Pero paso Nada, nada La L está en su base Guau Venía con bole Ah, es Minerva ese Ha salido full AK bole, ¿eh? Fuck Están con los ball campeando eso, ¿eh? Tienen que estar diciendo ¡Ve, te lo dije, tío! Había que raidearlo ¡Ey! Hablo y no me hacéis caso ¿Tienes piedra como para terminar la base, Volca? No Hay alguien fuera, ¿eh? En el agua ya O sea Entra, 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 entra Torreta Es pepo de alta, ¿eh? Esto es pepo normal Hay que cilear la puerta, ¿eh? Voy Vale Voy yo Hay que conectar la torreta Hay que conectar la torreta, bro Lo has puesto, brother Entra Ahí la torreta, ¿vale? ¿La has puesto? Sí, sí, la has puesto Bueno, pues me... La van a romper, creo, ¿eh? Coge cositas fáciles, arrey Todo, 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 brother ¿Eh? Han ido directos al armario Está roto todo, todo, todo He muerto y he matado a otro, ¿vale? Dos muertos Salen las taquillas rápido, pollo Por favor Por tunaca Me ha matado, me ha matado otro Me ha matado otro Entra por la puerta Suba arriba, suba arriba uno La torreta lo mata, lo ha matado la torreta Lo ha matado la torreta Llega por fuera, por fuera llega otro En el compound He cerrado, ¿vale? No pueden salir Enorme Ah, me matan Ahí fue uno arriba, ¿vale, bro? 30 segundos, tío Voy a intentar llegar de fuera Están por fuera Corre, bro, corre 20 segundos para las taquillas Están buildeando, ¿vale? Para entrar Taquilla Tengo taquilla Tengo yo acá, ¿vale? Vale, pollo Vale, he pillado cañe He matado ya uno, ¿vale? ¡Joder, tío! Perdón, perdón, perdón ¡Fuck, bro! No hay jeringas No me dispares Bajo, ¿eh, Volca? No, no, no ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡En la puerta! ¡Atrao! ¡Atrao! ¡En la escala de apoyo! Bueno No, no está muerto, no está muerto Lo dejó al punto, caos Estaba 30, 20, ya ¡Buena! ¡Buena, buena! Vale, pues tienes que aguantar ahí 40 segundos Suben arriba, ¿eh? Van a subir arriba Ahí, la torreta les da Ya está la base entera abierta, ¿no? Eh... creo que sí Vale, pues ya es que se vayan y... No van a caer a eso entero, ni de coña ¿Cuánto era? Nada, eso es esperar a que se vayan Y rebuildearnos Está bien, porque toda la madera Toda la piedra y casi todo Se ha gastado en la base, ¿sabes? Ah, mira, y por cierto No han llegado... No han llegado la otra lutro Han llegado el armario Había un C4 y eso sí Pero... Seguimos teniendo... No se han llevado el tío Ni nada, ¿verdad? No No han llegado al farmeo, bro Si había farmeo, está aquí Piedra, azufre, metal... ¡Madre! Han llegado el armario ¿Qué han dicho? ¡Menuda mierda! Los putos tíos No tienen nada ¡Qué cabrón! Han roto poquito Dos paredes de piedra Y ya han ido para arriba Se pensaba que el lutro estaba arriba Un C4 se han llevado Que había ahí Y las armas estaban arriba Y las estábamos perdiendo, ¿sabes? Vamos a farmear Y ahora desconectamos Voy a poner para que vaya quemando ya los hornos ¿Se han encendido ya los hornos? ¿Abajo? Sí, brother Sí, sí Eso ya iba a ir quemando otra vez metal ¿Sabes por qué nos han raideado? Para que no les raideemos nosotros Yo te digo una cosa Hoy, si se van Los oblineamos Es verdad, es un poquito guarro Ellos nos han dado el try online Pero nosotros somos... Siete millones de personas Nosotros somos poquitos Claro Nosotros lo hacemos la de las termitas ¡Echo a salir, salir! Base terminada Estos van a alucinar ¿Sabes qué pasa? Que ellos ya se conocen nuestra base también Voy a bajarme al metro, ¿vale? Me voy a hacer unas paraditas Hay balas de fuego ahí Que hay que romper algunos armarios Tranqui, tranqui Después del metrito lo hacemos Si no Sí Y ahí ha chupado para un día Tengo una pito aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo una pito aquí He matado aquí abajo a uno Pollo Yo he matado a un full ¿Sí? ¿Con acá? Sí, sí En el techo Ha sido un delivery Estaba la torreta Y lo ha... Lo ha matado Al JAD Con el mini todo Dice que nos lo quedamos el mini ¡Olé! Vale, pues me voy a subir con estos compitos ¿Se ha traído cositas al JAN? Dos Tomis Una SKS Escopetillas LR MP5 Otra de P5 700 de low Cinco cámaras Y cinco portátiles Y cuerpos de AK Y de subfusil Es que las torretas Son nuestros mejores aliados ¿Eh? ¿Muerto? ¿A quién le disparas? Me matan, me matan Me intentan matar Muerto ese Muerto ese Vale, el otro está muerto también ¿Eh? ¿Dónde está muerto el otro? ¿Puedo lootear? Sí, sí Ven conmigo Me ha matado, me ha matado P2 por detrás Joder Ahí en el cliff Donde estás He matado yo al lobo Intento llegar a ti, brother Son los de la base ¿Eh? Sí Te sale en techo Tienes uno en techo Saltando Vale Bomba y este Ven Estoy contigo He matado Matea este por aquí Tiene que haber un semi ¿Con qué te disparó este pavo? Eh, con un semi Por aquí tiene que haber un semi, bro ¿Este era el lobo que maté? Ahí, vámonos Le he quitado dos pitos Faltaba el semi de ese Me asalto otra vez Al final Al final, la que eligió la cama Tengo que elegir la otra La almohada, tío Ingeniero, igual Las camas y las almohadas ¿Entiendes? Sí, ese tío, bro Ha salido del metro Está arriba la montaña Lleva atrás Está ahí, vale La montaña Pollo Tío, en 340 Se ha puesto Está construyendo ahí Se ha gualeado algo ¿Lo veis? Se había hecho un cimiento Para esconderse Garre Con un arco, bro Cógele eso Lo había visto salir del metro Tío, ¿este No habrá despauneado? El cimiento estaba aquí Sí, 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 sí ¿Ha despauneado? Sí Tengo el piolet Y farmeito Entonces no venía del metro Venía Que había bajado A la parada A coger algunas piedras ¿Sabes? ¡Eh, tengo gente aquí! Nah, bro Me ha matado una piña ¡Oh, my God! Me ha matado Me ha matado Pollo Alfonso Corre, vete para la parada Vete para la parada Estoy, estoy en la parada Puseale, puseale Que es un tieso Está subiendo el ascenso Tírate para abajo Tírate para abajo Puseale, corre Mátalo, mátalo Llama al ascensor Lo ha llamado Vale, baja Bajo yo Te pongo el pecho Te pongo yo el pecho Venga, vamos Ahí está Está abajo del todo Abajo del todo está Se va Se baja Ven, 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 ven Ven, pedazo de rata Ven Ven, que te llevo al triple Ven Se ha metido por aquí Ven, 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 ven Aquí está, ¿vale? En esta, en esta Aquí está Te lo distraigo yo Aquí, ahí Lo ha visto Lo ha visto Me dispara Dale, dale, pollo Que no, que no Que es un bot, brother Pollo Ah, vale Que es un bot Digo, no veis que malo es Está, está entonces aquí, eh No, no, está aquí Pollo, está aquí Está escondido aquí Aquí, aquí está En el hueco Tiene que estar En el hueco En el hueco Buena Ataca, pollo El pollo es mi perro, eh Ataca 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 Ataca